Sonar loco en la silla Vas a romper todo Esto va para YouTube ¿No me caigo yo y se cae la cámara? Estás poniendo un montón para ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sepan ustedes también Ya de la película Mean Streets Que fue la primera serie de Scorsese Peliculón Estaba en Netflix Estaba Porque hay muchas producciones de mierda ahora Pelotudeces Muchos superhéroes Al pedo ¿A quién le importa que haya un millón de cómics? Dejen de hacer películas de superhéroes Pelotudeces Lo dicho Bueno, a él le importa No tanto No tanto A mí me gustan las historietas No las pedís las historietas Eso, lo que yo te digo Eso, lo que yo te digo Si hay tantas historietas Quédate con las historietas Que no es que me molestan Pelotudeces Si no las haces mal No me pasa nada Es Carita ¿Qué raro lo conoces así? La carita sabe La carita sabe La pieza de Netflix Pero la tiró con la nariz La pieza de Netflix Que tiene que estar con nosotros por un lado Malísima, boludo Malísima La de Por medio de dos horas de mi vida La policía La chica Sandra Bull Sandra Bull Actriz sobrevalorada Esa Sandra Bull Malísima Yo no es cuando es Hollywood Que quiere ver una actriz Seguimos en vivo En la pura verdad Arrancamos ya Escuchamos Qué buen tema La verdad Estamos hablando acá Fuera del aire Y para los que nos siguen En el vivo En Instagram Que nos mandamos un abrazo Pero váyanse a cagar Que es un tema La verdad que despierta Una fibra romántica Debo admitir Sí, es un tema romántico Es un tema romántico Es medio baladón Es baladón Pero desde mi punto de vista No deja de tener Una especie psicodélica De la década de los 60 De hecho El primer disco Los Rolling Stones Del año 1964 El disco homónimo Y eso es lo que estaba de onda Sí, sí, sí O sea, todos los discos Tenían que tener una balada La balada cursi La balada siempre estuvo presente Como ley, ¿no? La balada siempre estuvo presente A mí me parece que es importante La balada Sí, es importante Pero en todo género Del rock Sí Claro Y a través de los tiempos Es tremendo Demostró la parte sensible De la banda Yo Lo creí en todas las bandas Y después Me dije No, me parece que algunas Lo hacen por hacerlo Y algunos Usan la balada del disco Para expresar Digamos El adentro Bien puro O sea A mí fue un punto de ruptura En la vida ¿Por qué? Cuando se perdió la balada Es como que morí Un poco Sí, cuando la balada Fue un género Cuando la balada Se vuelve género Claro Eso es un Cuando deja de ser Una anomalía Dentro de un buen disco Para volver ese género Yo eso hago la comparación De hecho Escuchando el tema El género más meloso Me puedo imaginar ahora Son los boleros ¿Sí? Pero incluso No tengo un ejemplo ahora Porque esto es la pura verdad Y hablamos por hablar Pero Hay baladas Hay boleros Perdón Que son más baladas Que los mismos boleros No sé si se entiende Lo que voy Hay boleros Que son más boleros Que los mismos boleros Algo así Algo así Si se entiende Que bajan un cambio Todavía más Y somos más melosos Así como Y ni hablar de la mala poesía Que usan para sus letras Claro El problema El problema es como la droga El problema es cuando El Paco se volvió De consumo masivo No era que se lo fumaran Cada tanto El problema surgió Cuando se lo empezaron A fumar todos Y ese es el tema Con las baladas En el género Cuando todos empezaron Bueno a consumir baladas Que vendría a ser El Paco De la música Porque musicalmente No siempre son buenas No Hay algo que son muy forzadas Me acuerdo que Solían hacer una anomalía Claro Solían Se volvieron reglas Sí Cuando se volvieron reglas Ahí empezaron a venir Las cosas forzadas Otra vez nos van a gritar Dinosaurio Era el corte del recital Sí Cortaba el recital Cortaba el recital Y el cantante Tocaba la guitarra acústica Ah Sentado en una silla Por ahí Había algo así Tiraban esa niebla Y la piden el tipo ¿Sabes qué? Te estaba por decir Ey Siguen siendo así Los recitales Pero me acordé que Los recitales que yo voy ¿A quién voy a ver? A Roger Planck Ponerle ¿Entendés? Cuando A cosió Pono A coso Que sí Se mueven como así Porque bueno Los que él cita Eran ellos Eran ellos mismos Pero sí Hasta Bueno el mismo Morrison Que vamos a estar disfrutándolo A continuación En un rato En este especial musical De La Pura Verdad De fin de año Porque nosotros Somos los motores Del rock and roll Y decidimos En preproducción Demostrarlo Con la música ¿O no? Sí, sí Aprecien un trabajo bien hecho Está muy curada esta lista Sí, está muy curada esta lista Como está curada toda la música De La Pura Verdad Pero sobre todas las cosas Es el sentimiento Que nosotros creemos Que lleva esta música Y lo creemos A Yo creo En el fondo De nuestros corazones Y para todo Nosotros somos una banda De muchachos Que la música Es muy importante Muy importante Sí, central Es central En la vida Y esto me lleva Al pensamiento ¿Qué pasa con Con la gente Que no elige A la música? Y lo he elegido Otra cosa ¿Qué se elige? Pues yo Obviamente En este pensamiento A veces Egoísta Digo Bueno A todo el mundo Le gusta la música Como a mí No importa la música Que les guste Pero no pasa eso No pasa eso No, definitivamente no No pasa eso O sea Efectivamente El que escucha Yo conocí mucha gente Que pensé Que no le gustaba la música Y le gustaba mucho más De lo que yo pensaba Me pasó, ¿eh? Algo que Lo viví ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, porque lo fui conociendo Un poco más Y me di cuenta que Le gustaba mucho más la música De lo que Originalmente Pensé que le interesaba ¿Pero te diste cuenta En la práctica? O sea, cuando estaban apreciando Un tema que estaban escuchando No, fue más bien Un prejuicio Ah, fue un prejuicio Claro, de mi parte Y el saltó y dijo Ah, esto es de mi parte Y yo Algo sabe Algo sabe Sí, bueno O finalmente pude ir a su casa Y vi sus discos Ah, también Ah, bien Ahí cambió Bueno, a ver Hay gente que tiene discos A la vista Bueno, voy a contar algo personal Yo creía que no me gustaba la música De hecho, hasta los 12, 13 años Pensé que De adulto Nunca me iba a gustar la música ¿Por qué? Porque no conocía otra cosa Que lo que pasaba en la tele O en la radio Que era, no sé Cumbia en ese momento Que estaba full En los 90 En el principio de los 90 Hasta que un día No sé De pedo Escuché una banda de metal No sé si era Irmaida o Metálica Y dije ¿Qué es esto, loco? Me voló la cabeza ¿Entendés? Esos pensamientos De chico Yo pensaba que todas las bandas Que yo pudiese leer el nombre Como si fuese en español Que las letras tuviesen sentido Era en Argentina Metallica de Argentina Pantera de Argentina Todavía tengo unos cuantos cassettes Bueno, pero tenía 6 años Con las letras en español Y los títulos de los temas Claro, no, no Pero digamos El nombre de la banda Que yo lo pudiese decir Normalmente Que no hubiese Bueno, si venía una de Halloween Ya sabía que no A que no sabes, por ejemplo O que nadie le iba a poner En lo web A una banda ¿Cómo dice El cassette de Iron Maiden? Powerslake ¿Cómo se llama el tema? Ace is high En ese cassette Bueno No sé No se les ocurre ni en pedo Como lo traducieron ¿No? O sea, te podría decir La traducción Fue un pedido total O sea, la traducción es Haces arriba Claro, pero no En el cassette es bien a punto Bien a punto Bueno El primer tema de la historia Que se considera el primer tema De heavy metal de la historia Según los caretas Es Helter Skelter De los Beatles Es un poco careta pensar ¿Vos sabías cómo? Sí, yo también adhiero Que es careta pensar eso ¿Cómo se tradujo? ¿Para español? Sí No, no quiero ¿Lo sabes? Yo no sé No tengo idea ¿Lo sabes? No lo tenía Escuchaste esta Atroche y moche Muy bueno Está buenísimo Helter Skelter Se llamaba De hecho yo tengo En la colección de vinilo Que era de mi viejo El álbum blanco Que dice Atroche y moche Eso estuvo bien Eso fue un acierto De parte de los traductores Sí, Helter Skelter Es una expresión Por lo menos Por lo menos Por el tema de la comedia Creo que son los toboganes Son unos toboganes Son como un farito En las ferias De Inglaterra En las ferias Así de Claro, viene algo cultural En inglés Es como un parquecito De diversiones Cuando va a la feria Al pueblo Y hay como una especie De faro Tiene la forma De un faro No es del tamaño De un faro Porque si no No lo podrían poner En una feria Y tiene como unos toboganes Que lo van dando vuelve Eso es el Helter El Helter Claro Te tiro otra ¿Cómo se llama Night Train En el cassette De apetito Para la destrucción De los Van Sant Roses Night Night Train ¿Train McTurno? ¿Train McTurno? Supongo No Sí Cerca Expreso de medianoche Lo pusiera Sí Como muy Tenemos que vender O sea A ese lo culpo Porque apetito Por la destrucción ¿De qué años? ¿89? No 90 Bueno Lo entiendo Al datrochimoche Bueno Al datrochimoche no Pero Algunos de los 70 De la dictadura Lo entiendo Porque era un milico Cabeza de tacho Ahí Ponemos a datrochimoche A eso lo entiendo Pero los 90 No lo entiendo Ponele a trochimoche Pero al loco De los 90 No lo entiendo No lo escuchan Los temas No escuchan Lo que van a nombrar Pero quedaba bien En ese momento Por último contigo Mirá Yo te miro nada más Pero en el momento Si querés hablar Hablá No sabía que podías Que la gente Te va a escuchar Helter es Helter Si vos las escuchás Para mí no le pones A trochimoche ¿Qué le ponés? No No le pones A trochimoche Pero está Está muy bueno Con la verdad No le pones Es el sol Pero es muy complicado Muy complicado Lo que pasa es que nace No sé si es algo argentino Eso viene de España Eso viene de España Los españoles que aman tanto su idioma Que tienen que traducir todo Todos Todos Para mí nace de un total de estrecio Con el lenguaje Porque ahí nace Odian el lenguaje No al revés Para mí que aman su lenguaje Eso sí Aman tanto el suyo Que hacen esta cagada Bueno pero odian el lenguaje Claro La figura de el lenguaje Te indica que hay muchos Claro Claro La verdad que sí Hay una diversidad La otra Tienen a lo suyo Sí sí Lo que pasa es que algunas O sea y ellos se habrán acostumbrado Pero hay doblajes que más allá de Lo hacen con las películas Pero más allá de lo chocante ¿No conocés también? De lo chocante En España con todo Sí De lo chocante Del acento Eso está mal hecho Y es que los actores de doblaje No son actores O son actores Deberían ser actores Para mí lo de Latinoamérica De los noventa El que dobló Jim Carrey En los noventa Es un genio Claro me corrijo No hay muy buenos actores de doblaje Pero son pocos ¿Vos viste cuando ¿Vos viste mentiroso mentiroso? ¿Mentiroso mentiroso? Sí 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 El chocante El chocante No logra perfecto El de doblaje Es decir azul Como Coso dice Blue Cuando se está pintando Con la ¿Viste que quiere poner Que la lapicera es roja? Sí The pen is blue Es azul Lo dice perfecto Con sentimiento Con todos Los gallegos Como que Sí sí por eso Me corrijo profundamente La lapicera es azul Te digo más Los Simpsons Son mejor Panamistin Sí Coincido claramente Yo soy un fanático De ese país Pero son muy buenos En Italia Son muy divertidos En Italia Los Simpsons Son muy divertidos Como también Nosotros somos divertidos Nosotros somos Los mejores del rock and roll Lo que corto Porque este es especial De fin de año Especial musical Porque eso es lo que nos diferencia Más allá de todo el resto Que nos diferencia Bastante Años de luchas Y de pocos logros Vamos con la banda The Doors Mencionada anteriormente De su primer álbum The Doors El tema largo Te voy a hacer una intro Bancá Diego Largá el dedo del botón Porque este es ese tema Que si lo tenías En cassette Y decías Nada El último tema Es una garcha Sos un pelotudo Este es un temón Es el que le valió El primer escándalo A Jim Morrison Un escándalo Que lo llevó a la fama De hecho El año 1967 Estados Unidos está en Vietnam Vos estás en California Con una bolsa de faso Y una azafarta Y suena The Doors Con un bien Hasta el 49 Si No, ¿hasta? Ah, sigue 34 El segundo bloque De 15 minutos Y abre Apocalipsisado Este tema La versión medio La versión medio Si, si Que bien, boludo Que bien Perfecto elegido Es película, boludo Tendría que haber hecho En dos Dos apodiciones En esa película Todos Todos los rodajes En la verdad De esa película En la media Que todo Es espectacular O sea, hay una escena Que entiendo Por qué la quitaban Falta Capitán Carps En la vas acá ¿No? Si Es la que se cojan A las minas En el helicóptero En medio de la lluvia Entiendo Por qué la sacaron Muy buena Boludo Hasta las minas Se volvieron locas Ahí, boludo Hasta las minas Que iban a divertir Los chabones Volvieron locas Un tema de Criens Un cobre de Criens Esa Vale, qué felices Estamos hablando La policía No, sí Bueno La de la plataforma Es un tema de Criens Claro, no Después de eso Se encuentran esas minas Porque esta es la versión En el helicóptero Claro La versión en el helicóptero Claro La versión en el helicóptero También se encuentran Con más arco Exacto Esa es la más importante Es muy buena El fantasma Es decir Los fantasmas Que se encuentran En el medio de la selva Que no se quiere vivir Que no se quieren ir Como el chico sentado En la cabeza de la mesa En medio de un pantano En medio de una guerra No se quiere ir No, señor La primera guerra La perdimos La primera guerra La perdimos Esta no la perdimos Acá no nos vamos Acá no nos vamos Yo le dije ¡Pimple a flan! Dije ¿Tran las latas? Vamos a ir Vamos a la lona Vamos a la lona Vamos a la lona Vamos a la lona Lo la lona Vamos a la lona Vamos a la lona Willis But ¿ Intro Vamos a la lona V Soothing Lo sé Euse Todas las Y Todas las Todas las Gracias por ver el video. 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 This is... No pasa... No pasa en el modo que... No pasa... 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 No... No pasa... 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 porque la verdad la única verdad universal es que sos mortal y ese es un pensamiento trágico entonces toda verdad es trágica o todo lo que se acerca a la verdad tiene la tragedia y también porque la tragedia es más compleja que la comedia también es importante eso es importante es un pensamiento más complejo que el otro eso es le mandamos un saludo a todos los escuchas suicidas que creen no escuchan la pura verdad pasa que acá no te vamos a maquillar nada la pura verdad no, no, no maquillamos nada arriba el ánimo los pensamientos trágicos son más complejos obvio esa es una gran verdad que la tragedia requiere un pensamiento más igual hay que ponerse en tiempo hay que ponerse en tiempo alguien que escriba tragedia hoy en día me parece que tiene el doble de merito que alguien que la escribió en la época de los griegos bueno los griegos lo inventaron directamente lo inventaron directamente el que hoy en día escribe algo trágico sin meterse en pelotudeces contemporáneas claro o sin recurrir al golpe bajo tal vez sin recurrir al golpe bajo sabe que ya su producto sale perdiendo por eso te digo el doble de huevos pero es que a veces el arte no se trata de ganar es eso lo que te digo por supuesto o casi siempre yo aplaudo que ya no se ven ya no se ven nunca nunca tengo buena memoria para directores pero hay directores de cine que incluso haciendo películas de concierto o bajada de línea saben darle un toque bien personal que eso para mí tiene por ejemplo como mencionaba con el tema de los rolling que son al principio que salía en la película de Scorsese Scorsese a través de los tiempos tiene eso mismo tiene su impronta ahí metida aparte de su vieja ahí haciendo italiana pero claramente tiene su impronta pero las películas de Scorsese son las películas de Scorsese no son otras películas pero hay directores no te las confundí ni en pedo hay directores que parece que es de cartón y sí claro pero porque pero porque también hubo un momento cuando se inventó el cine o cuando se inventó el mensaje con imágenes en movimiento o sea que se llaman en ese momento en donde se convirtió en una forma de arte pero con el tiempo dejó de serlo y se convirtió más en algo que tenía que ver con la industria del entretenimiento el tema que es carísimo para tener para tener una versión under potable es caro es muy caro es caro las locaciones los materiales es caro la gente es caro hay que tener mucha pasión para hacerlo de manera independiente hay que ser muy apasionada de vez en cuando aparece una joyita hay que escarbar un poquito y por ahí aparecen yo soy un yo creo realmente que las películas de cine independiente que son una joya como vos decís es porque la visión del tipo es una joya fíjate que hace no tanto tiempo se las jugaban más se las jugaban más eran más jugadas los estudios de cine las películas digamos mainstream claro eran más jugadas cada vez son menos jugadas las películas cada vez son tan poco jugadas que ya no directamente no cuentan nada no tienen historia no se puede decir nada entonces no tienen historia directamente es como una cosa que está ahí de colores que se mueve y listo y no hay más pasó mucho pasó mucho leyeron mucha matraca este año de hecho y los años anteriores secuelas remakes Mad Max no necesitaba una remake por más buena que sea no necesitaba una remake Mad Max tendría que haber quedado así pero claro como que la pintaron una vez loco piensen en algo nuevo no no pero hay películas que sí merecen un remake yo no me imagino y yo me encadeno donde sea si quieren hacer una remake del padrino yo me encadeno donde me digan si el padrino y esto no lo digo esto no lo digo esto no lo digo por la cosa de la tolerancia ni nada no van a hacer el cambio racial por la tolerancia sino porque los italianos ya no son así en el estereotipo de mafia yo seguro sería un narcotraficante o si era de Estados Unidos sería un negro de Los Ángeles y sería agarrar la obra de Mario Puz y hacerlo mierda porque eso tenía un tiempo y lugar y se acabó y era ese momento y el tiempo y lugar es muy importante Chabón vos no haces tu propia versión del arte no lo haces no se hace no se toca vos no vas a a un museo y haces tu propia versión de un cuadro y lo pones y decís que es arte no haces lo de Mad Max es muy importante también es una barbaridad ¿sabés por qué? porque los otros que se ven en la versión de los 70 eran reversiones de autos de los 70 de un mundo dividido en bloque comunista y en bloque capitalista y era un mundo que el apocalipsis era completamente viable así que un chabón que iba al cine en esa época se podía imaginar ah sí la verdad que me armaría un auto con el frente de un taunus con la suspensión de un coso si tuviese la papa quemada si yo salgo de mecánica estaba bien el nexo hoy en día no estamos en una era pre-apocalíptica no se está por acabar en el mundo bueno pero el problema es que ofende ofende a quienes está destinado ese es el problema que tiene y esa es la viva muestra de que no funciona bueno claro de que no deberían hacerlo igual yo pongo en duda de a quién está destinada a quién están destinadas estas remakes sin sentido es como lo explicaste perfectamente recién lo explicaste perfectamente recién cuando dijiste ahora no tiene sentido no importa cuánto lo esfuerces no va a tener sentido nunca no tiene sentido o sea vos vos aprendes un argumento que tiene un contexto y que está reflejando algo en relación a un contexto y está generando algún tipo de protesta por ejemplo podría ser algún tipo de disconformidad con el entorno bueno ese entorno ya no existe más no existe más bueno entonces ya está cómo vas a hacer la misma película otra vez no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido ese yo igual un mensaje de esperanza que está del otro lado yo creo que la gente que hace arte que se puede considerar un arte de corazón un arte que se ve que le pone ganas tiene dos facetas con una vende y con una vive nosotros vivimos de lo mejor del rock and roll es hora de un ídolo un ídolo otra navidad tendría que ser cuando nace este chabón que fue por ahí por enero Jimi Hendrix el tema es manic depression bien de fin de año esa depresión maníaca estás contento estás triste sos un pelotudo sos un capo 1967 qué buen año ¿cómo salió otro porro pato? fumemos chao ¿cuántos hay? no sé recuerda de práctica ¿cuántos hay?